¡Aquí diga de algo y que le diga, y algo y que no sabrán, a Dios le creer! ¡Aquí diga de algo y que le diga, y algo y que le diga! ¡Aquí diga de algo y que le diga, y algo y que le diga! ¡Aquí diga de algo y que le diga! ¡Aquí diga de algo y que le diga, y algo y que le diga! ¡Aquí diga de algo y que le diga! Gracias por ver el video.